Hola, ¿qué tal? Seguro aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Esta vez ya tenemos el juego de Cross Duel oficialmente lanzado para todo el mundo y ya varios me pidieron que hiciera un video de cómo poderlo jugar, ya que algunos están teniendo problemas. Primero que nada, para los que todavía no lo han descargado, no lo han intentado descargar más bien, este juego está disponible tanto para iOS como Android, cualquier celular básicamente. Nada más tienen que asegurarse de que sus dispositivos cumplan los requerimientos. Para iOS es un poco más tal cual, ya que necesitas iPhone 10 para adelante y que tengas el sistema operativo 13 para adelante. Si lo tienes, estoy casi seguro que sí te va a dejar, pero para los de Android sí es un poco más complicado. Primero, sistema operativo, necesitas 6 o superior, estoy seguro que muchos van a tener 7 o superior. Aquí viene lo complicado, que no muchos van a poder saber si tienen Snapdragon 845 o superior y también 4 GB de RAM o más. Y bueno, en las páginas oficiales de cada una de estas aplicaciones, tanto iOS como Android, ahí les va a decir también un poco de las especificaciones, de qué tanto pesa y todo eso, links de ambas en la descripción. Como siempre, primero chequenla, lo más probable es que si su dispositivo no es compatible, te abren estos enlaces, luego lo va a decir con letras rojas, tu dispositivo no cumple con las condiciones mínimas o no es compatible con el juego. Pero no se preocupen, hay otras maneras de jugarlo. Primero que nada, están los emuladores. Yo estoy usando Noxplayer, ahorita les explico un poco más de esto, pero también existe el de Bluestacks, que creo que es el que muchos prefieren. Porque a los dos no hay ningún problema, ya que para descargarlos oficialmente el juego, tienes que de todas maneras acceder a tu cuenta de Google. Por ende, estás descargando oficialmente el juego, lo único es que no tienes el celular en físico. Porque las compañías no quieren que lo hagas por medio de emuladores, principalmente porque podrías hacer un poco de trampas, debido a que está en tu computadora. Pero bueno, si no haces ninguna trampa, pues es prácticamente lo mismo que si tú eras en un celular. Ahora, aquí viene un problemita que muchos están teniendo, aún con emuladores, no están pudiendo jugar sus juegos. De hecho, incluso yo también tuve problemas con mi emulador. Me decía que mi dispositivo no es compatible con la versión del juego, pero aún así vemos la información del sistema y nos dice Android 7. Y bueno, obviamente por RAM, pues no hay ningún problema. Entonces, estaba raro esto. Algo que intenté es, en ajustes, cambiar mi dispositivo. Aquí pueden cambiar el dispositivo que puedan. Creo que el mejor es el S20 Ultra. No recuerdo si sí lo intenté, según yo sí lo intenté y no me dejó. Pero bueno, pueden estar intentando cambiar de dispositivo, en todo caso. Lo que sí me funcionó a mí es lo siguiente. Deberán abrir su pestaña de multi instancias, multi drive, en el caso de Nox Player. O también el Nox Assist. En el caso de Bluestacks debe haber algo equivalente. De hecho, justamente mostré la página de multi instancias de Bluestacks a propósito para que vieran que sí hay. Solamente tienen que buscarle por ahí. Una vez que estamos ahí, Nox Assistants, nos vamos al multi drive de nuevo. Y aquí nos vamos a añadir emulador. Aquí nos permiten añadir el que sea. Con el sistema operativo que queramos, usen el Android 9. Nada más con esto fue cuando ya me dejó jugar el juego. De todas maneras, ahorita les voy a mostrar todas las especificaciones de mi emulador, por si las dudas. Pero yo prácticamente nada más le puse aquí y listo. Dejé que se instalara, dejé que cargara todo y ya estamos. Fijan, la única diferencia es Android 7 y Android 9. Y los bits, claro. Pero sí, parece ser que es más del sistema operativo que de cualquier otra cosa. Entonces, si pueden, actualicen su sistema operativo. Con eso debería ser suficiente. De todas maneras, les voy a mostrar ahorita las especificaciones de este emulador. Tenemos el Core Duo, incluso nada más memoria de 2 GB en lugar de 4 GB. En gaming, aquí está el performance y todo eso. Y el device, tenemos aquí sí, Galaxy S20 Ultra. Es por eso que digo que tal vez si lo cambian en el otro, podrían hacerlo también. Pero bueno, ahí me dicen que les funciona. Y bueno, esto fue lo que usé para poder jugar el juego en el directo. Así que ya vieron que sí jala, sí corre el Nox, el Cross Duel con esos ajustes. Como dije, si están en Bluestacks, tienen que hacer algo muy parecido. Parece que la RAM no importa mucho, sino más bien el sistema operativo. Y ahora sí, dentro del emulador, ya que le pongan Play. Así como si fuera un celular común y corriente, van a ir a la tienda, a la Play Store. Y una vez en la tienda, buscan Cross Duel y listo. Y bueno, en último de los casos que nada les funcione, también pueden usar aplicaciones de terceros para poder descargarlo. Por supuesto, yo estoy en contra de esto, así que ni siquiera se los voy a dejar en la descripción. No les voy a dejar ningún enlace a ninguna aplicación. Pero bueno, si no me recuerdo, hay varias, pero esta es la más popular. Ya con esto, según yo, lo pueden hacer tanto en su celular como en el emulador. Cualquiera de los dos, en caso de que no les deje jugar por ningún medio. Pero sí, incluso en la página de Coop, dicen que te recomiendan más descargarlo directamente de la Google Play. Así que, háganle caso. Pero bueno, espero les sirva este video para que puedan jugar el nuevo juego de Yu-Gi-Oh! Espero también les guste el nuevo juego, ya que sí es algo completamente diferente a lo que estamos acostumbrados. Pero bueno, me dieran en los comentarios si les sirve todo esto. Por mi parte, será todo. Muchísimas gracias por haber visto el video. Ya saben que para cualquier cosa de noticias, filtraciones y recomendaciones, están en el lugar correcto. Luego les subiré unas cuantas guías acerca del juego, así que esténse a pendiente. Nos vemos en la próxima. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal!